Yo, 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 pues lo que es mi gente, yo soy Frey, como muchos de ustedes lo conocen, el que no me conocerá, normal, estoy con uno de los filmakers de aquí del mundo, uno de los responsables que los muchachos tengo hoy en día rompiendo por ahí, que venga, que un video, que venga, que un estudio que vamos a romper, CDF Films, que es lo que es CDF, ¿cómo te sientes? Estamos activos, frecos. Ready, ready, ready. Gracias, mi hermano, contento de estar aquí en su plataforma. No, tú sabes que esto es tuyo, no se había dado porque uno siempre tiene que organizar una cuanta cosa. Y no, y que demasiado trabajo que uno tiene y a veces, coño, cuadramos esta fecha, esta fecha, hasta el chiste, tú eres uno de los que más trabaja del norte, hace dos videos. Gracias, papá Dios, porque tú. Y uno de los que más viaja. Porque tú, gracias a Dios. Así con nuevos talentos, porque no te voy a decir, tú quizás tenías tus oportunidades, estás con tu gente grande. Es verdad, pero la mayoría de nuevos talentos, si te das cuenta. Y tú sabes la diferencia que yo he visto por los nuevos talentos que hay contigo, que los que se te acercan a ti, no sé por qué, esa es mi opinión de lo que yo veo, los que se te acercan a ti vienen con esa verdadera hambre de trabajar. No te ponen a coger lucha, no te ponen de relajo, ni te ponen a perder tu tiempo. Es un punto bien importante, en verdad, que es un punto bien importante. ¿Qué te hizo meterte a hacer videos? No, yo en verdad desde pequeño me ha gustado la foto, lo que es videos. Ya la apasionada. O sea, sí, yo comencé con un celular, me acuerdo, así dándole pausa, pausándolo, pegándolo, haciendo como relatos, dándole salsa de que sangre a un tipo que lo mocharon, así, y por ahí arranqué. Pero suéltate, suéltate, que te veo como un cojillo. ¿Qué es lo que? ¿Estás nervioso? No, estamos activos. ¿Ah, conmigo vas a tener nervios? No, qué es lo que. Mi gente, para que no sabes, yo y este tíger estudiamos juntos. Sí. Y están conmigo como que me conoció ayer. No, fuimos a la high school. Nosotros veníamos desde la high school. Desde antes de todo empezaste, quizás tú hubieras estado experimentando. Sí, pero no di que full, no di que di que puesto, puesto, como gracias a papá de Dios estamos ahora. Pero ya ahora hoy en día es una realidad, gracias a Dios. Claro. ¿Se puede decir que ya tú vives de esto? Sí, gracias a papá de Dios tengo casi cinco años viviendo de esto, gracias a papá de Dios. Yo no he trabajado en ningún otro trabajo, los videos, fotos, eso es lo mío, gracias a papá de Dios. En esa parte te voy a corregir, porque yo sé cosas que la gente no sabe. ¿Me entiendes? Claro. Antes, tú estabas experimentando en eso del video, te estabas encontrando, estabas estudiando. Tú tenías un trabajo. Y en ese trabajo, tú tuviste un percance. Si no me equivoco, fue lo que yo oí. ¿Me entiendes? Como que tuviste un percance en ese trabajo fuerte, tuviste en el hospital, ¿cierto? Sí, claro, sí, eso sí es verdad. Sí, yo tuve un accidente medio fuerte, en la cual que hay un hospital por la semana. Pero en ese mismo entonces yo no estaba en esto, pero gracias a papá de Dios, después de ese accidente mi vida cambió y me puso en esto de nuevo y me puse a trabajar y la cosa fluyó. Te pusiste en serio. Exactamente. Y ahora sí. Exactamente. Básicamente no la forma, pero de cierto punto a otro hay que verlo como que era oportunidad, básicamente como lo estaba esperando. No era la forma de que llegara. No, no era la forma. Pero fue lo que realmente te puso en serio. Exactamente. Te puso en serio. Exacto. Te puso en tu carrera en sí como filmador de video. Exactamente, gracias a Dios. ¿Me entiendes? Desde ahí viene, ya tú sabes que desde ese tiempo tú estabas perdido ya. Por así decirlo, ya tú hubieras salido de la escuela, estabas en tu mundo, estabas haciendo lo que estabas haciendo, estabas trabajando para allá. Claro. Y no teníamos ni mente ninguno de los de meternos de que es la música. Que ponde íbamos, o sea. Por ahí, por ahí, cuando ya pasaste ese centro de ese problemita que tuviste, vamos a decir del norte, quien fue el primer artista que confió en ti, que te dijo vamos a darle, Cabo, ahora sí, porque yo te conozco como Cabo Cruz, hay gente que te conoce como C.D.E.P. Sí, hay mucha gente, sí, sí, pero el que dijo coño, Cabo, sí, venga, te estoy viendo trabajando, te veo puerto y te veo con el hambre, vamos a trabajar. ¿Quién fue el primer artista que tú recuerdes, si te acuerdas? Bueno, uno de los primeritos fue en verdad el mismo Candyman, que empecé con él, y Jess Rosé. Jess Rosé. Sí, Jess Rosé fue uno de los que primero me... ¿Dónde estará Jess Rosé metido? Él viene pronto, hace varias semanas está hablando con él, y esa gente... Eso él también tuvo su culpa, a fin del norte. No, y que vamos, él viene por ahí pronto. Aquí hay gente que no sabe ni estaría desde por ahí, oye. Sí, no, él viene pronto, condigo, la gente va a... Le va a dar un... ¿Cómo te... Un visera, doctor. Exacto. Yeah. Un combate. Hablando de eso, Cabo, del norte, del norte, ya cuando ya tú te posicionaste, que te cogían en serio a ti, tú tenías tu carrera en serio tú, pero ya que te empezaron a ver y dijeron, vamos a contratar a fulano, el primer artista ya posicionado, que tú tuviste la oportunidad de trabajar. ¿Cómo te explico? No, di que están posicionados. Bueno, posicionados para nosotros, que nosotros estamos trabajando, ¿tú me entiendes? Ejemplo, yo trabajé con Bubu, en verdad, Picantes Récord, Le doy la gracia, que fue el que me abrió la puerta, Picantes Récord, grabamos con Bubu, el Maybach, el primero. En el Maybach, ponemos el Atari de espalda, que lo tire pa' atrás, se anda en falda, y es más fácil porque por el panty lo bando me guarda. Mire el trip, if I'm driving, I'm dirty, aquí está el fofado, my head. Después hicimos el Maybach Rismi, donde sale Tapia, Tali, y un par de colegas más. Eso fue después del fallecimiento de Jota, ¿verdad? No, acuérdate que Jota sale en ese video. Sí, en el primero. En el primero y en el segundo. Jota sale bailando en el segundo, que sale con un traje mamel, creo que es. Sí, 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 me acuerdo. Jota, en Beli, en Beli, a Jota falleció un año después. ¿Un año después? Después de ese video, un año después. Ya. Que Dios lo tenga en su gloria, hoy saben que... El body maduro del norte. Maduro. Ese sí era el body. Ese sí iba a quedar con todo, pero nadie sabe, mirarse su cosa. Uno no puede controlar ciertas cosas. Entonces, sígueme diciendo, empezate con Bubu. Sí, Bubu. Vamos a decir que abrí en la puerta a Picante Record y le di con Bubu. Sí, exacto, Bubu. Después con Demenez, le hice un video de Demenez. Después fui al patio, le grabé al Triple Bobo, a Aswa, cuando estaba en su apogeo, en su tiempo. Cuando había salido. Sí, exacto. Le grabé a Tortón 80. Una vez aquí le grabé al Cherry, cuando estaba en su tiempo también. Sí. Sí, sí, un par de cositas así, a Cherry en el estudio de Lincoln le hicimos. El maestro Orin. Uh-huh. Como tú vienes ya, tú entraste, básicamente tú entraste en buen pie. Claro, no, gracias a Dios. Tú entraste, fue rompiendo la red y vamos a esto, vamos a trabajar. Gracias, papá Dios. Eso es bueno, eso es bueno, así mismo como hay gente bacana, hay gente que te dan la mano, hay gente como que te dicen, o te dicen no, como que te demuestran como que sí, tanto, yo sé de ti, pero como que no, 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 no voy a trabajar contigo, no, como que no. Como que quieren echar uno, como millar a uno. Claro, claro, han visto mucha gente que han querido trompezar, o sea, trompezar loco para que se carga, pero yo por nadie me dejó caer, en verdad, yo una vez estuve grabando un behind the scenes, que un artista me invitó, me acuerdo yo, y el chamaco, como te digo, como que no me quería dejar fluir, exacto, boom, y en verdad, eso fue un conflicto que nunca lo voy a olvidar y siempre lo voy a tener ahí, ¿me entiendes? Como uno de los procesos de la música que marcó, que marcó en ti, exacto. ¿A qué se debe de que los artistas que, por lo menos yo, que yo veo tu trabajo, puedo decir que los artistas que a ti llegan donde estés, son artistas, como te había dicho antes, que tienen hambre, que vienen en trabajo. Sí, que son nuevos talentos, son gente que, ¿cómo te explico?, nadie lo conoce a ellos, gracias a papá Dios, yo siempre le he brindado el apoyo a ellos, y yo sé que algún día lo vamos a lograr, yo siempre confío en ellos, yo siempre confío en mí, o sea, la mayoría de videos que tuve en mi página, que yo le hago el tita, nadie lo conoce. Y yo soy uno de los que hacemos a videos, no lo digo por decirlo, sino por el trabajo que está ahí. El trabajo está ahí, exacto. Yo veo tu trabajo cada rato, que se ve por aquí. Claro. A un artista que yo menos pienso, lo conozco por ti, por la colaboración que te mandó en un post, ¿me entiendes? Y te digo, también, porque tú has manejado artista. Claro, claro, sí. Ya tú, tú, aparte de filmmaker, ya después que te centraste en filmmaker, Garantito Barrera, empezaste a manejar artista. Claro, sí. El primero que yo conocí yo, de la mano tuya, fue a Falcon. Sí, Falcon, Falcon Legacy, de los míos, de los míos. Y en verdad el chamaquito, hubo un momento como que se sintió difícil, te digo, yo veo todo de lejos. Claro. Se sintió difícil, como que no avanzaba y de repente, explotó, lo veo mucho show, lo veo mucho ciclo. Claro, claro. Lo vi para el patio, lo vi para otros países. ¿Dónde anda Falcon? Falcon, Falcon está bien activo, Falcon ahora mismo, viene siendo uno de los más virales en Ecuador. Sí. Se fue viral en Tito y gracias a papá yo estaba no allá de gira. En febrero fuimos de gira por diez días. Duramos diez días y esos diez días fue emisora. Y trabajo. En la TV, eso fue, y fue, esa gira en verdad fue exitosa. Sigue trabajando con Falcon. Sí, claro. Tenemos Falcon, tenemos OCRD, tenemos el Tonki, tenemos Street One Erytree, Kao Moreno Americano. Hay un par de gente más que en verdad son de los míos, que trabajamos full de corazón. ¿Qué te lleva a manejar artista? Ayudarlo, ayudarlo como tal vez a mí no me ayudaron, tal vez el que me conoce, desde antes sabe que yo escribo música, yo canto. O sea, ¿me entiendes? Sí. Y como a mí no me ayudaron a mí, pues yo quiero brindarle la oportunidad, como yo hago videos, películas, fotos, lo mío, películas y videos. Se me iba a escapar esa, de que tú también cantas, que cuando empecé a ver tu trabajo, si no mal recuerdo, empecé a ver tu trabajo cuando tú, tú le estabas dando heavy a la música, más que a los videos. No, sí. A nivel de promoción. Sí. Que se veían más en tus redes, tus proyectos tuyos propios. Claro. Que los videos. No, porque lo que pasó fue que cuando me pasó aquel accidente, como dijimos varios minutos atrás, yo regresé a la música, o sea, comencé a grabar canciones, fui al estudio de Deri. No comencé con los videos, porque tenía que comprar cámaras, los computadores. Estaba pasando el centro económico. Exacto. Yo lo que agarré, grabé un par de canciones para ver si uno se podía pegar. Tú sabes, uno con sueños, digo, déjame grabar un par de canciones. Cuando grabé como tres canciones, le hice videos, le pagué videos a un pana mío por ahí, para que me hiciera los videos. Sí. Cuando yo vio que él todavía no sucedió nada, pues lo menos tengo tres videos en YouTube, corrieron bien. Que vamos ahora a trabajar para la computadora y a trabajar para la cámara. Si, 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 si lo vemos, si lo vemos, si lo vemos, si lo vemos, si lo vemos un poquito más para allá, eso te sumó mucho, porque te hace trayectorias. Sí, claro. Te está haciendo, te está haciendo un camino, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. La gente que está a tu YouTube puede ver diferentes cosas. Sí, eso sí. ¿Qué ha sido más difícil, cantar o hacer videos? En verdad cantar, porque la verdad, la competencia está más saturada. Demasiado grande. Está más saturada que nunca. Demasiada gente cantando. Ya para cualquier persona, cualquier fanático, cualquier doña en la calle, ya se lo encuentra normal que vea un chamaco cantando. Ok, ya se canta. Pero antes… Sí, tú cantas, está heavy. Sí, antes se sorprendían y decían, oye, mira, un chamaco tiene talento. Eso no, eso no, eso no puede pasar también porque mayormente, lamentablemente se parecen mucho. Sí, sí, eso sí. Antes podían ver la diferencia, al no verse tanto. Se puede decir, oh, mira, todo bien le mete. Claro, la diferencia. Que bien lo hace, el delivery. Antes no se conocía así, pero el punchline y eso. Exactamente. Tú sabes que al final del día, ejemplo, un altita se agarra del otro. O sea, me explico, el track, todo el que canta atrás se escucha igual. Tú lo sabes, todo el que canta regla todo. Tiene cierto punto que sí. O sea, ¿me entiendes? Como que… Es como unas ramas que se van guiando de ahí. Sí, sí, sí. Y eso es así. Fue más difícil cantar. Sí, sí, por la saturación. ¿Qué te hizo entender de que por ahí no era y era en el video? Eh… Porque está bien, tú puedes seguir tratando, suelta una música de vez en cuando, pero lo que más tú trabajas son los videos. El trabajo porque… O sea, yo desde que regresé, regresé haciéndolo dos. Pero los videos como que veo que… Hay más trabajo, todo es más trabajo. O sea, yo tengo álbumes de canciones escritas y no lo he tirado por el miedo de que… Algo al olvido, ¿me entiendes? Como que pase de… Exacto, ¿tú me entiendes? Es lo que te digo. Entonces mejor me quedé aquí en los videos porque sé que es algo que me gusta, me encanta. Y que sé que algún día va a ser mi profesión. Y ustedes siempre tienen trabajo. Exacto, siempre, siempre. Todos los días, gracias a Dios. Es… Es más incómodo tener un no como el tita que como… como bibliógrafo. Yeah, es verdad. Porque cuando tú eres el tita, coño… No gusto con lo que tengo, pero… Un no más del montón, es lo que te digo. Sí. Y no te voy a decir que no, que mi flow no me estoy comparando con nadie. Yo sé que mi flow es único, escribo diferente. Y puedo marcar la diferencia. Exacto, yo sé que yo la puedo marcar. Pero tal vez este no es el momento. Ahora es el momento de enfocarme en mi compañía, en los trabajos. Ya en un futuro sí vamos a tirar álbumes y cositas así. Sí. En las dos áreas hay arte y hay bajo. ¿Cuál situación? En qué… Dame un pequeño anécdota de una situación incómoda que tú hay que ha tenido con… con artistas de aquí del norte. Porque créeme que… que… trabajan contigo, pero siempre hay como un factor como que… algo queda mal. Ok. Eh… Tú has tenido mucho ese escenario así, como que coño… Trabajé con fulano, pero fue incómodo. Yo he tenido un par de cositas, un par de cositas que tal vez… Yo como productor, tal vez los artistas no entienden la visión del productor. Que ejemplo, ya le tengo un video ready a una persona y no saben la visión que yo tengo, porque… ¿me entienden? No son ellos que están trabajando el proyecto desde cero. Y cositas sí he tenido, pero eso no es la gran cosa. Eso no me quita. ¿Qué tan importante es darle participación al filmmaker? En el proyecto musical. Sí. Eh… Porque si no me equivoco, tú también tienes tu estudio y has grabado artistas. Sí. No, es bien importante. Porque ya, ejemplo, si te das cuenta ahora en YouTube, la gente se hace más famosa cuando el video se va trending. Cuando se va en tendencia en YouTube, el video… Sí. O sea, la canción se va… Es por el video se va más en tendencia. Sí. Eso creo que sí que… Puedo hacer… Yo digo que el artista un 50, el productor de canción un 25, y el productor de video un 25. Ahí están. Sí. Sí. Pero yo que… Te pregunto también porque… Eh… Eh… Le hice una entrevista a Deri, que está en mi YouTube, después anda para allá. Sí, Deri de los míos. Y Deri dice que artistas grandes han dejado como que él sea el conductor del proyecto, le dan participación, le dan la opinión y la voz de mando… De la creación. De la creación. De la creación. Y que han sido hoy en día para los mundiales. Claro. Que… Volvemos y decimos que quizá los productorios, la gente que están detrás, no salen a la luz porque no lo etiquetan, no lo mencionan. Ok. ¿Entiendes? Pero si son propulsores… Sí. O fueron responsables de que las cosas salieran así. Sí. Sí. Y así a la vuelta… No, bulto. ¿Qué es lo más difícil que tú has pasado en la música, en lo poquito que tú estabas sabiendo con eso? Cantando. Bueno, lo más difícil que yo siento que ha pasado con nosotros… Digo nosotros porque sabes que yo tengo mi combo, SoC RD, Falcon, Tonki… O sea, es como tratar de buscar esa pegada, la conexión. Pero sé que con el trabajo… La aceptación del público. Exactamente. Pero nosotros… Sé que a veces hemos hecho cosas mal… Que por eso tal vez no hemos logrado… Pero cada día… Cremio a mí… ¿Y cómo tú te sientes que pa… 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 Pa Ecuador? Si no me equivoco… ¿Qué falta? Sí, fuimos pa Ecuador. ¿Cómo tú te sientes que pa allá tú estamos aprendidos que pa acá? O tu trabajo estamos aprendidos que pa acá? Eh… Lo que pasa es que esos países, igual que de nosotros, República Dominicana… Ellos apoyan más, si te das cuenta o no. O sea, son gente humilde del barrio, que tú llegas allá, Hace un video de una esquina y se llena el barrio… O sea… ¿Me entiendes? Pero nosotros estamos aquí en New York. Nosotros aquí es que lo vamos a lograr. Dios. ¿Qué le hace falta a Hernández, pa terminar de subir? Tú que has visto ya varias años y has estado con… Eh… Sin parar. Eso es lo que le falta al norte. Porque ejemplo… El norte va a subir ya cuando… Los artistas… Mientras más artistas salgan y tiran más canciones… Sí. Más para arriba va, créeme a mí. No hubo gusto, no hubo gusto. CDF, pa no ser la cosita corta… Eh… larga… Y a la gente le… le de interés entrar pa tu YouTube, Vayan a ver tu video… Claro. Los artistas que tú tienes ahí en las redes sociales… Estamos activos, mi gente. Cabo Cruz, CDF. O sigan la página en Instagram, que ahí es que subo todo mi trabajo. Gracias, papá Diego. Un video diario estoy subiendo en la página de Instagram editado por mí. Y nada. Gracias, Freco TV. Vamos a romperse. OCRD, Falcon Legacy, CDF. Activo, activo. Para la próxima entrevista, te pregunto profundo del norte. Claro. No, vamos allá. Ready, ready. No le voy a decir el dilema porque se lo saben. Mejor vayan y suscríbanse. Ustedes denle like, comente para que me llegue un acontecimiento del canal. Breve.